...vuelta para hacerlo, ¿eh? Tiene mi misma energía, eso no somos dos otra vez. Señores, atención, se viene el pontaje para Mica Visegonte. A ver qué le pone el jurado de votación del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, Mica, bienvenidos a todos, son un montón también hoy. Bienvenidos a todo el equipo. Yo te diría, Mica, con todo el cariño que te tengo, que te preocupes más por hacer bien las cosas que por los jurados. En general, no por las chicas, ¿eh? Por los cuatro. Porque me parece que tenés mucho potencial, mucho. Sos una de las minas que creció acá en el bailando y quizás a veces la polémica te puede distraer de algunas cosas. Estás evolucionando mucho, la verdad. Yo veo avance en vos y a veces ir tanto a la pelea, a mí me encanta que digas lo que pensás, pero ir tanto a la confrontación. No, que a realidad me preguntan, respondo. No, no, yo sé. Y la verdad es que si no me jugaran... A veces el tono, por ahí lo podés ser más simpático. Es que es mi forma de hablar. Así se ríen, por lo menos, tenían una cara las dos cuando entraste. No, bueno, no, no me importa, obviamente, pero es mi forma de hablar. O sea, yo entiendo que mi cara no sea muy agradable, pero es mi forma de hablar. Cada vez que estás le arruinada la noche a Florencia, le cambia la cara. Estaba tan contenta con Flavio. Venís vos y se le cae... De la alegría y bueno, no queda. La arruinada la noche, pobre Flavio. Mirá que lo dije atrás. Che, de la alegría vengo yo. Sí, sí, salí. Bueno, ok. Yo ya avisé. Bueno, con la idea en general, la verdad, no me sorprendió mucho. No, 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 no. No me pareció nada el otro mundo. Es un hip hop con un muy buen uso de las pantallas. La primera parte de Mika no me gustó. El elenco, obviamente, estuvo genial. Nacho bailó muy bien. La primera parte no me gustó. La segunda, cuando cambiaron el vestuario, a partir de ahí la rompiste. A partir de ahí me encantó. Se nota, se nota que le estás poniendo toda la garra al bailando. Mucho más que el año pasado, mucho más. Pero falta un poquito, falta un poquito. Pero me gusta mucho tu trabajo, Mika. Felicitaciones. Señores, ahí está el voto. Señoras y señores, este brito es un 8. No tomemos el puntaje. Flavio Mendoza, Belén Pauchan, porque no están ya en el certamen. O sea que ahora quedan 13 parejas en el certamen. Les quiero decir a todos que ya hay una pareja menos. Y en este ritmo, que era lo que les quería decir cuando entré, se va una pareja más. O sea que en este ritmo se van dos parejas. Flavio, que no va a estar más, y la eliminada de este ritmo. O sea que van a quedar, después del ritmo libre, para bailar el ritmo de precisión, 12 parejas. Los 12 finalistas ya del bailando. O sea que se acerca el momento final. Votación para Mika Bicicom, con el choza de llenes. Se le secan los dientes. Sí. Se me pintan. Ah, bueno, perfecto. Votación de la señora Laurita Fernández, de la abusadora de poder. Claro. Bienvenido a todo el equipo. Yo estoy chocha, a mí no me saca la sonrisa nada. Quiero, en primer lugar, felicitar al equipazo. Tenés una cruz, pero de lujo. De bailarines que los acompañaron hoy. A ver, Mika, creo que la energía de los chicos te contagió. Coincido en la mayoría de las cosas con Ángel. La segunda parte me gustó mucho. La primera la vi muy, muy, muy diferente a la segunda. La primera dije, no, no me está convenciendo esto. Y en la segunda remontó. Fueron como dos coreos completamente diferentes. Noté una gran evolución en Mika. Por supuesto, vos, Nacho, te luciste porque es tu fuerte. Se te notó. Y coincido en que yo esperaba un poco más respecto a la idea. Me pareció un poco básica. Me pareció un poco plana. Básica la idea. Sí, sí. A veces lo simple está buenísimo porque cuenta una historia y no hace falta muchísimo. En este caso fue simple, pero no me terminó de contar nada. Pero energéticamente y en cuanto al bailar, estuvo muy bien. No hay que contar una historia. No, no, es que no hay que entender, no hay que contar una historia en el ritmo libre. En el arte te tiene que generar algo. Pero no una historia. O que te dé bronca, o que te enoje, o que te cuente algo. Claro, pero te corrijo. No hay, no se pasa una historia. Te corrijo para que sepas, la historia no va. No me pasó nada. No, siempre. No es novedad. Más allá de eso, quiero decirte que el ritmo libre no hay que contar una historia. Te aviso para que sepas, nada más. Yo sé lo que es un ritmo libre. Hice varios ritmos libres acá. Y me parece que es justamente lo que fallaron, en no contar nada, ni una historia ni nada. Pero no está en el requisito. No hay necesidad de contar una historia. Si vos creés una historia, bueno, buscarla en otra pareja. Mi puntaje secreto. Señores, ahí está el voto secreto. No sé cómo se ha quedado la coach también después. Bueno, votación de la señora Florencia Peña, que ahora está seria. Empezó con sonrisas, está seria. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, primero felicitarlos, porque realmente me gustó mucho lo que entraron a hacer. A mí me gustó. Vamos. Señores, le gustó a Florencia. Y el voto de Florencia es un 7. ¿Cómo? Menos más. Bien, le gustó. Señores, 15 puntos hasta acá. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, participantes. Una vez más voy a decir, las odian. Te odian, te odian. Bueno, que duermas con su odio. Yo duermo feliz. Le borraste la sonrisa. Bueno, a mí me gusta que seas peleadora, me gusta que seas contentataria, me gusta que estás evolucionando en el baile. Yo te vi bien determinada y muy bien elegido el staff que te acompañó. Me gustó mucho. La coach. Y la coach, el trabajo, por supuesto, excelente. Pero me gustó mucho el trabajo en general. Me gustó. Buenas noches. Señores, ahí está el voto del señor Marcelo Polino. ¡Ocho! ¡Vamos! 23 puntos. Excelente puntaje. Arriba de 20. Muy bien. Vamos a ver, salvo que sean todos unos excitazos, pero 23 es un puntaje espectacular. No sé, ¿quieren pedir el VAR o está bien así? Cerramos acá en 23. Ustedes dirán. Pedimos VAR. Pedimos VAR, entonces, va a hablar la señora Lourdes Sánchez. Técnicamente, ¿cómo lo han visto ustedes? Bueno, técnicamente es un estilo muy difícil y la verdad que Mika se amoldó súper.